El mediadito de ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el auto de un friquero de ese mundo Mira, mamita, veo, los chicos o las chicas porque buscan bailar Grande, los chicos bailan sin parar Porque no hubo mediadito, mami, no pagan cosas del mediadito El mediadito, el mediadito, el mediadito, el mediadito El mediadito de ahí, 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 ahí Ahí, todo el mundo baila porque no es la limón Se mueven ahora, dejen a la derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la chaca que le quita la pereza El mediadito, el mediadito, el mediadito, el mediadito El mediadito, el mediadito, el mediadito Y ahí, 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 ahí El mediadito vacila Si para limpar la mano, la tierra del sol para cosas En Venezuela les gusta porque quieren bailar Aquí está la cabina del mediadito, el mediadito, el mediadito El mediadito, el mediadito, el mediadito, el mediadito Y ahí, 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 ahí Ya me dice mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el mediadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el mediadito Entra así, en Curaza on En Puerto Rico, en el altar de Venezuela No importa a quién, cante el disco Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el mediadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el mediadito Mueve tus manos arriba y poniendo su pintura Chito un alto para otro que tremenda esa pochura Si no tienen pareja, jugada con locura que llegó Gaby, de nuevo a cantarte, mira